Queridos amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo ser parte de una nueva plataforma que la parroquia ha pagado para que todos nosotros nos enriquezcamos en nuestra fe católica. Por lo tanto, piensen en ella como que fuera una forma de entrar a un Netflix católico, donde podrán ver diferentes películas, diferentes programas, estudios bíblicos, podrán descargar incluso libros, audiolibros para nuestro crecimiento espiritual. Lo primero que tienen que hacer es entrar desde sus computadores, teléfonos, iPads a la siguiente página, www.form.org. Una vez estén dentro de la página, deben darle clic a la parte que dice Sign Up, a este cuadrito que ven en pantalla. Hacen clic y le dan a la segunda opción, la del medio, Registrarse como parroquianos. Lo que tienen que hacer es poner el código, el zip code de la parroquia 07666, aparece Santa Anastasia, le dan clic ahí y le dan Siguiente. Por lo tanto, ahí escriben su nombre y su correo electrónico y una vez tengan esta información, le dan Sign Up. Y ya están registrados dentro de la plataforma, no tienen que pagar absolutamente, todo es gratuito. Aquí podrán encontrar diferentes programas, estudios bíblicos, sacramentales, diferentes películas de toda clase, especialmente de los santos, diferentes libros, audiolibros, charlas, conferencias, diferentes libros que pueden descargar en sus tabletas, programas para la familia y hay una sección especial en español donde pueden encontrar todo lo que hay en la página, que lo van a ver en inglés, pero todo esto sería lo que tienen en español y hay mucho material. Los invito a que pasen por ahí, que miren, que disfruten y pues pueden compartir esta información con sus demás familiares y amigos para que todos lo aprovechemos y crezcamos en la fe. Que Dios los bendiga.